oh my god esto va a ser épico papus oh my god hola como están espero que estén bien creo que es muy obvio que sí y el día de hoy vamos a acabar con esta canción que me faltó un poquito pero aquí estoy el macho entonces no les voy a enseñar la canción son de vol 4 porque tal como les dije la parte del coro es algo difícil de poder escucharlo así que lo estoy practicando un poquito más para poder enseñarles este es tu ídolo el mío sí así que vayan practicando desde el inicio y después yo me voy a hacer cargo del coro que falta así que continuamos con esta canción falta poquito para acabarlo así que vamos a ver la palabra britán ya les enseñe cómo se pronuncia pero yo lo voy a hacer a mi manera y si sabes inglés hazlo por ti mismo así que todo está bien ahora vamos a comenzar comenzamos diciendo de transfecto de transfecto mejor y mejor y mejor ahora aquí van a pronunciar mejor y mejor ese es uno que entonces juntando como sería mejor y mejor y mejor y uno más mejor y mejor y mejor ahora pasamos al siguiente aquí van a pronunciar toki ni miga es uno de ahí viene dale toki ni miga escuchen su ritmo toki ni miga dale toki ni miga ese es uno de ahí dale dos toki ni miga dale ahora aquí van a pronunciar kayaku ese es uno no van a pronunciar laga porque yo no lo escucho entonces vamos a hacerlo así kayaku uno de ahí guata si vos se dos de ahí que hay gama a ter uno son tres entonces normal sería así hay a cuba tachivo se caiga más a ter uno a veces en la palabra caiga más a ter uno cambio de ritmo al inicio de ahí a cuba tachivo se caiga más a ter uno ahora lento que esta parte es difícil hay gama a ter uno a llaves entonces aquí es aquí se divide en tres partes que hay gama a ter uno a llaves entonces aquí es aquí se divide en tres partes que hay gama a ter uno a ya q1 guata su voz de 2 caiga más a ter uno son son tres entonces aquí van a hacerlo a ver en el último así van a hacerlo caiga más a ter uno caiga más a ter uno entonces quiero que repitan esta parte cita para que aprendan ahora normal sería así kayaku batashivo se caiga más a ter uno y listo ahora desde el inicio sería así bueno la palabra brito ustedes lo van a hacer ustedes lo van a pronunciar tal como ustedes lo saben entonces continuamos con él la palabra el de abajito que dice mejor y me gusta y que me gusta y ahí sigue toki ni miga a la ley toki ni miga a la ley ahora aquí es kayaku batashivo se caiga más a ter uno 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 calé eso es fácil le sigue calla q guata chivo se caiga mata pero no uno más calla q guata si hubo se caiga mater 1 se sentó que vio se sentó que vio y esto acabamos por hoy y recuerden que la canción son me voy a tardar un poco ya que me estoy aprendiendo un poquitito más la verdad es algo difícil hasta para mí se me hace complicado pero pero no estoy practicando a diario porque si no me va a aburrir y no me va a salir entonces lo practico de vez en cuando así que ustedes no se preocupen yo les voy a enseñar bien y solamente tienes que seguirme para que puedas aprender tus canciones este es tu ídolo el mío sí ahora ahora me despido espero que lo practiquen y nos vemos a la próxima chao el macho